Nadie queda libre de su propia trampa Dime lo que piensas, te diré lo que te callas Soles la cama y la tormenta, solas la boca que te explota Quiero llegar a mi amigo, y que lo digas lo que hago Somos guiados Somos guiados, guiados Eros y villanos, ricos y mentiros Somos acosnados, ganadores y mentiros No dejes de la estrella, mientras me tienes un grado Con los cuales la mía, el final de la volada Somos guiados 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.